¿Qué onda Noters? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Notas Creativas. Oigan, y el día de hoy les traigo un mapa mental de cómo hacer un mapa mental. Suena algo confuso, pero ahorita lo comprenderán todo. Y quiero agradecer a Luna Vega por esta idea, ya que fue el comentario con más likes del video pasado, y a la cual también le mando un saludo. Y para el próximo video haré otro mapa mental, pero ahora con un tema en específico, así que déjenme en los comentarios de qué tema quieren que lo haga. El que tenga más likes ganará y le mandaré un saludo, así que comenten su idea del tema para el próximo mapa mental. Y para esto voy a tomar mi libreta. La paleta de colores que estaré utilizando es rosa, salmón, amarillo, verde, azul y morado. Y antes de continuar les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal, y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. También los invito a que me sigan en mi studigram, me encuentran como arroba creando punto notas. Y comienzo escribiendo al centro con un marcador negro de punta fina, cómo hacer un con falso lettering. Pero si ustedes no saben escribir así, les recuerdo que tengo unos videos donde les enseño cómo hacer todo el abecedario, en mayúsculas y minúsculas con esta técnica. Si no los han visto, aquí abajo en la cajita de información les dejo los enlaces para que los vean y aprendan. Abajo con los marcadores de colores escribo mapa mental, cada letra de un color diferente. Abajo con el mismo marcador de punta fina, delineo las letras. Y les hago una sombra rayada de esta forma. Tomo el marcador rosa y hago un recuadro. Lo contorneo con el marcador negro. Y le hago una sombra rayada. Arriba escribo el número uno con rosa. Y con un rotulador negro escribo el primer punto para hacer un mapa mental. La mejor opción es usar la libreta de forma horizontal, esto para tener más espacio. Y delineo el número. Con un marcador salmón hago otro recuadro arriba. Escribo el número dos. Contorneo el recuadro con marcador negro. Y le hago una sombra rayada. Con un rotulador negro escribo el segundo punto para hacer un mapa mental, que es... Dibuja una imagen o título llamativo central, fácilmente memorizable. Después, con marcador amarillo, hago otro recuadro arriba. Escribo el número tres. Contorneo el recuadro con el marcador negro. Y le hago una sombra rayada. Con un rotulador negro escribo el tercer punto para hacer un mapa mental, que es... Desde el centro coloca las ideas secundarias hacia el exterior. Después, con marcador verde, hago otro recuadro arriba. Escribo el número cuatro. Contorneo el recuadro con marcador negro. Y le hago una sombra rayada. Con un rotulador negro escribo el cuarto punto para hacer un mapa mental, que es... Ordena las ideas en el sentido de las agujas del reloj. Después, con un marcador azul, hago otro recuadro a un lado. Y un óvalo para una idea secundaria. A un lado del recuadro principal escribo el número cinco. Contorneo los recuadros con marcador negro. Y les hago una sombra rayada. Con un rotulador negro escribo el quinto punto para hacer un mapa mental, que es... Destaca y enumera las ideas principales. Y la idea secundaria de este punto, que es... Y ramifica las secundarias, justo como esta. Después, con un marcador morado, hago otro recuadro abajo. Escribo el número seis. Contorneo el recuadro con el marcador negro. Y le hago una sombra rayada. Con un rotulador negro escribo el sexto punto para hacer un mapa mental, que es... Usa colores, códigos, imágenes y elementos gráficos para hacerlo atractivo. Después, con el marcador rosa, hago el último recuadro abajo. Escribo el número siete. Contorneo el recuadro con marcador negro. Y le hago una sombra rayada. Con un rotulador negro, escribo el séptimo punto para hacer un mapa mental, que es... Realiza siempre tú mismo tus mapas mentales, para desarrollar tu creatividad. Con los marcadores de colores, le hago su flecha a cada recuadro saliendo desde el título. Decoro el título con unas gotitas negras. Abajo del título, dibujo la mitad de una cara sin cráneo. Y con el cerebro de fuera. Le pinto la piel. Y el cerebro de colores, muy creativo. Arriba, un arco iris. Alrededor, puntitos de colores. Por último, para darle textura a toda la hoja, hago puntitos negros. ¡Y listo! El resultado es este. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.